Ando buscando tóxicas que se acaben esta en 10 segundos y le regalo un 12 Ando regalando un 12 En 10 segundos De que? De Bud Light De Bud Light En 10 segundos Nadie? 3 En 10 segundos Le da un 12 O tu mero en 7 carnal En 7 Quien trae el cronometro? Vename Si Si Ahí va el cronometro Espereme Ahí va en cuanto la pongas en la boca es 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Vámonos Se la acabó Se la acabó Ya segundos Aquí están Ahí va eh 2 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 8 7 8 8 8 8 8 8 9 10 8 8 8 9 ¡Hestias! Fue el 7. El 7, carnal. ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Otra, otra! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, a otro 12 para el gallo este. ¡Gracias, eh! ¡Gracias, carnal! ¿Tienes página de TikTok? Eh, sería Facebook y TikTok Moneditas Oficial. A ver, búscate. ¡Traigase más, amigos! No viene en Facebook, si quieres, búscalo en Facebook. ¡Eh, dale, me gusta en Facebook! Moneditas Oficial. Moneditas Oficial. ¡Eso, mero! ¡¿Me entiendes?! ¡No, hermanos, gente! ¡¿Me entiendes?! ¡¿Me entiendes?! ¡¿Me entiendes?! ¡¿Me entiendes?! ¡¿Me entiendes?! ¿Ahí van a estar, eh? ¡Ahí van a estar! ¡¿Me entiendes?! ¡¿Me entiendes?! ¡¡Gracias! ¡¿Geo, gracias?! ¡¿Uy! ¡¿Te doy?!